Cambiamos de tema, nos vamos a Santa Fe. Finalmente fue condenado el exjefe de la Policía Provincial. ¿Por qué, Emilio Ruchaski? Buenas tardes. Hola, Roberto Silvia. Bueno, ha sido condenado por encubrir a supuestos narcotraficantes y también en una causa que tiene que ver con intimidaciones a Norma Castaño, que es una mujer que había denunciado la venta de drogas. Hay que aclarar también que Norma Castaño ha sido pareja, expareja de policías y eso Toñoli lo dejó muy en claro varias veces diciendo que esta acusación era falsa. Incluso en las últimas palabras, antes de leer el veredicto, fue condenado a seis años. Lo dijo, acá hay una disputa política. Hay que aclarar algunas cosas. José Luis Bella también fue condenado a cinco años, que era agente de inteligencia de drogas peligrosas. Toñoli estuvo en drogas peligrosas hasta que fue nombrado jefe de la Policía de Santa Fe. Pero acá hay muchísima gente implicada que está quedando afuera de este juicio y que probablemente entre en otro juicio que también lo tiene a Toñoli como protagonista, pero que no se conoce tanto y por eso les quiero contar un poquito de qué se trata. Toñoli también estaría involucrado en el encubrimiento de Carlos Ascaini y de Aldo Orozco, dos traficantes, no de pequeña monta, que ambos fueron blanqueados. Es decir, que la policía les plantó cocaína, que no era cocaína, 4% de cocaína, el resto era azúcar y anestésicos. Procedimientos que fueron anulados, de todas formas había mucho peso probatorio. Lo cierto es que acá es interesante porque hay una testimonial, en este caso, de Leandro Corti, el primer ministro de Seguridad de Santa Fe, a la que tuve acceso, en la cual él cuenta como varios diputados, Pujaro, Bielsa, Caballero, todos diputados opositores, ya le venían diciendo que Ascaini era el que movía el tráfico de drogas en Santa Fe. Al menos era uno de los que movía. Es decir, que había información y este hombre, este buen hombre que renunció, Corti, le fue pasando esta información a Sola, Leandro Sola, perdón, Cristian Sola. Cristian Sola era el segundo de Toñoli, un tipo que se enriqueció a más no poder, que no está detenido, que no está investigado y que debería entrar también en esta otra causa pendiente que tiene Toñoli. Lo pueden ver, acaba de ser condenado a seis años y todavía espera otro juicio, el ex jefe de policía de Santa Fe, que hay que aclarar también que no ha llegado a donde llegó Rico, enriquecido, como muchos de sus colegas. Veremos qué pasa después con este juicio. Pero por ahora ya tenemos una primera sentencia firme.